Un ómnibus de la empresa San Martín que va de Huacho a Lima, ha tenido un accidente de tránsito, un choque con un trailer a aparecer y se ha despistado y se ha desbarrancado el abismo. Es un poco inaccesible la zona, consideramos que hay víctimas mortales, no tenemos el número. Ahora, ¿qué cosa habría ocurrido? ¿Por qué se habría dado este accidente? Ha sido chocado este ómnibus por un trailer y porque en esa zona hay neblina. Esa zona es conocida como la Curva del Diablo, es una zona peligrosa y pronto este accidente, este vehículo, al parecer se ha ido al abismo, que está a 80, 100 metros aproximadamente. Ella, la policía, está en el lugar, está un helicóptero de la policía aérea y estamos tratando de llegar al lugar para ver socorreros para los posibles heridos y constatar la cantidad de víctimas que hay. Ahora, ¿entonces el trailer es el que invadió el carril? Sí, al parecer lo ha chocado por la parte posterior, pero si están verificando esa información. Ahora, ¿en esa zona cuál es el límite de velocidad? Los ómnibus transitan... ¿Coronel? ¿Hola? Parece que se nos fue la comunicación con el coronel Vino Escudero, jefe de la División de Control de Carreteras. ¿Ya estamos, coronel? Sí. Sí, no, le preguntaba. ¿Cuál es el límite de velocidad en esa zona? En carreteras, para los ómnibus, 90 kilómetros. Ya, pero en esa curva no puede ser 90, ¿no? Claro, en esas zonas de tanto peligro y de tanta neblina, los ómnibus tienen que ir por sobre 60, ¿no? Ya también depende de la... Parece que tenemos un problema de la comunicación con el coronel jefe de la policía en el control de carreteras, Dino Escudero. Pero lamentablemente, otro choque, un alcance, como se llama, ¿no es cierto? Una unidad choca por detrás a la otra y finalmente hemos tenido este saldo de seis personas muertas. Era ahí la caída del bus donde han terminado en el fondo del barranco, en la zona de Pazamayo. ¿En cuánto tiempo, coronel, podríamos tener más información concluyente ya sobre las consecuencias del accidente? A ver, tengo personal ahí de carreteras, tengo personal de... está la personal de aviación. Yo creo que en unos minutos más vamos a tener más información. El tema que también ahí no hay mucha comunicación. La comunicación es un poco difícil, pero estamos tratando de sacar toda la información, cálculo que unos minutos más. ¿En esa zona la vía tiene alguna baranda? Existen guardavías, pero como le digo, a veces las condiciones climatológicas originan estos accidentes, estos despistes, ¿no? Ahora, depende también a qué velocidad ha ido el conductor. Eso también muchas veces define los accidentes.